Para esta región fronteriza, este estado de excepción va a ser explicado ahora ampliamente por nuestros voceros oficiales y faculta ampliamente a las autoridades civiles, militares y policiales para restablecer con la constitución el orden, la paz, la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia que desemboca en el municipio Bolívar, en el municipio Ureña, en San Antonio del Táchira y en Ureña. Y también en los municipios aledaños, que están en las montañas, que están en todas esas zonas cercanas a estos dos municipios. El municipio Junín, el municipio Capacho Libertad, en el municipio Capacho Independencia, que son toda una área geográfica que estoy decretando el estado de excepción. Por primera vez se decreta el estado de excepción desde la constitución aprobada por el pueblo en 1999 para su aplicación regional, este decreto es muy claro, plícito, se va a aplicar de acuerdo a la norma constitucional y a la norma legal de la ley orgánica sobre estados de excepción. Y vamos a un proceso profundo de reorganización de la vida económica, comercial, financiera, cultural, comunicacional, de la vida pública organizativa, de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional. Un restablecimiento y una reorganización completa y a fondo, que sólo podrá hacerse con el protagonismo del pueblo, de las comunidades, de las familias, de usted señora, madre de familia, abuela, tía, hija, de usted, querido compañero, padre, abuelo, hijo, jefe de familia, de usted, querido estudiante, de ustedes, queridos estudiantes, todos. Si no es con ustedes, es imposible. Todo con el pueblo, todo con la constitución, todo por la patria, es la consigna. Todo con nuestro pueblo, todo con la constitución, todo por nuestra tierra venezolana, todo por la patria de Bolívar. Estado de excepción. Y nombro como, de acuerdo a las facultades constitucionales, como jefe de Estado, de conformidad al artículo 16 de la ley orgánica de Estado de excepción, nombro al gobernador Viel Mamora como jefe de toda esta zona especial fronteriza para su restablecimiento integral. Ya será publicado en Gaceta y entra en vigencia de manera inmediata. Estoy entregando como mandato a la constitución este Estado de excepción de manera inmediata al presidente de la Asamblea Nacional y de oficio sale inmediatamente para el Tribunal Supremo de Justicia a la presidenta doctora magistrada Gladys Gutiérrez como mandata la constitución.